A ver las palmas Palmi, 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 palmito Somos feriantes, artistas ambulantes Estamos acá en el Auditorio Caras y Caretas con un espectáculo de Paca Paca que es Feria de Variedades, uno de los segmentos de arte y literatura de nuestro canal, llevado a la pantalla de la pantalla, llevado al teatro Es una obra que está hecha para hacer en cualquier lugar y cuando estás en un teatro bueno, tiene un plus, ¿no? Porque tiene puesta de luces y esas cosas que tiene el teatro El libro mágico los va a llevar a que descubran diferentes expresiones artísticas en el espectáculo y que el espectáculo salga bien por primera vez La idea de la obra es revalorizar la lectura revalorizar el libro como objeto y permitir esta cuestión de los mundos imaginarios de fomentar en los niños la imaginación Tomadores, elefantes Músicos, magos actores y cantantes de pocos recursos pero siempre elegantes Esta obra mezcla canciones, tiene títeres y tiene baile entonces tiene como todas las, como resumidos las artes escénicas puestas en la obra y nada, genera toda una llegada de sensibilidad y que los chicos pueden disfrutar de eso Juan Laguna y Frida son dos personajes itinerantes dos artistas itinerantes que van con su feria de un lugar a otro y les sale todo mal son esos que están les sale todo mal y de repente aparece un libro mágico que les permite soñar, imaginar bueno, recalcar esos valores que también están en nuestra pantalla y revalorar la importancia del libro como elemento como elemento para la lectura, para la imaginación básicamente la obra es eso, tiene mucho gag porque está pensada justamente para que se vea en familia que el padre se pueda reír de lo mismo de lo que se ríe el chico Tuvimos como funciones en villas, barrios, asentamientos o sea, lugares que necesitan que el Estado esté Pacapaca es parte del Estado es parte del Ministerio de Educación de la Nación es parte de las acciones que tienen que ver con el gobierno y que tienen que ver con el llegar a la gente bueno, nosotros estuvimos y fue como, más allá de que sea nuestro trabajo y nos guste hacerlo muy gratificante tener ese contacto con la gente Tiene música, canciones, coreografía, mucho humor se habla mucho con el público porque justamente es una feria itinerante de arte y hemos ido, no solamente en los teatros sino que hemos estado en las escuelas en los comunitarios, en las plazas del interior del país siempre con esa alegría de encontrarse con los pacapaquenses con los que nos miran en pantalla afianzando este proyecto cultural y educativo que es Pacapaca Somos periantes, artistas ambulantes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!